Ayer domingo justamente estuvo a partir de las 6 de la mañana, 7 de la mañana, ya estuvieron recogiendo todos los domicilios de todos los barrios. Yo recibí en mi casa una papeleta, un folleto que me dejaban explicándome cómo limpiar la casa, todos ustedes seguramente también por sus hogares. Vamos a ver cómo se llevó a cabo porque durante toda la semana estuvimos indicando de qué manera el vecino podría ayudar a toda la gobernación, alcaldía, porque en fin, era ayuda de todos juntos para poder evitar y ya no contraer más enfermedades con el mosquito este del aéreo cejito. Domingo de Minga. Usted como buena vecina ya sacó todos los envases que acumulan agua, todo lo plástico, lata, basureros, todo. Sí, así es, todo lo que contiene agua para evitar los criaderos de mosquitos. Aquí en el barrio Salud, usted ya sacó tempranito, es una de las más madrugadoras en sacar todas las llantas, botellas, vacías. Sí, pero ahí está vía. Y esto es lo que nos temíamos. Encontramos en esta casa infinidades de llantas, pero no solamente las llantas, miren la cantidad de botellas de vinos que hay aquí y están todas así. Miren, por este lado. Y por el otro lado también encontramos muchas más botellas de plástico. Distrito Municipal número 7. Son 102 barrios en la Villa Primero de Mayo y el subalcalde Raúl Saavedra está haciendo el recorrido uno por uno y ahora estamos en el Pampa de la Cruz. Sí, estamos trabajando desde esta mañana a las 6 de la mañana, hemos empezado a organizarnos. ¿Usted sacó ya su basura, todo lo que contamina o todavía? Sí, sí, estamos en eso igual. A veces el tiempo trabaja uno, tratamos de acomodar la casa. Esto es lo que usted no debe tener en su patio, porque si el mosquito no le pica a usted, ya sabe que el mosquito vuela hasta 200 metros a la redonda. Bueno, vamos a mostrarle, Saulito, por favor, acérquese. No quiere salir la señora, pero le vamos a mostrar. Miren, el patio está completamente sucio, está con todo lo que no debe estar. Nosotros nos cansamos de tocar, nos cansamos de rogar para hablar con una persona mayor y tratar de concientizar de que estos son los focos que infectan a todo el barrio. Y en la calle 6 este de la Villa Primero de Mayo encontramos un patio bastante limpio de nuestra vecina que desde las 6 de la mañana estaba limpiando. Pero lo que usted no sabía era que en esta llanta ya habían más de 100 larvas. No, no sabía. ¿No se había dado cuenta? No, no, ni cuando lo saqué no me fijé tampoco. Y la falta de alcantarillado ocasiona estas aguas servidas que están en las afueras de los domicilios. Por eso el subalcalde le está echando el Bactibec, estas gotitas que eliminan los huevos y las larvas de los mosquitos. Hay desde Ejipti. Vemos que aquí algunos vecinos no sacan las llantas que están a la intemperie. Miren, y no es mentira. ¿Cómo fue mi vecino? ¿Qué le pasa? Miren, millones de mosquitos acá. Miren, don Alberto, ¿por qué usted enferma a los vecinos? ¿Por qué? El mosquito huele a 200 metros a la redonda. Así es. Encima el mosquito toma el micro, se va. Miren, miren, miren. Estas aguas servidas que usted bota a la calle, ¿sabía que está prohibido? Pues sí. ¿Y por qué la bota a la calle? Miren, está lleno de larvas, de mosquitos, contaminando a los vecinos. Sí, yo pensaba hacerlo más un ratito. ¿Cómo se ha desarrollado este día domingo de minas? Bueno, desde temprana hora de la mañana estamos procediendo primeramente a la distribución del material y posteriormente a distribuir el personal a los diferentes valles. Seguro Bolaminga departamental y vamos a saludar al jefe de epidemiología de LEC, el doctor Roberto Torres, que está con nosotros, para un poco entender lo que ha ocurrido. Doctor, buen día. Muy buenos días, Jorge. Aquí estamos a disposición. Bueno, después de tres meses de un trabajo largo, porque en la primera semana de enero, cuando empezó el primer caso de SICA, activamos todo un sistema de mingas por distritos municipales. Después de tres meses habíamos visto que ya la tendencia estaba en meseta o tendiente a bajar. De modo que la decisión de la gobernación de hacer una gran minga en el departamento, con todos los municipios, fue muy atinado. De modo que queríamos de una vez frenar y mitigar el avance de esta enfermedad. Que si bien para la población general no parece tan grave, pero sí tiene cierta gravedad por Guillain Barré. El tema fue que hubieron ya como 15 mujeres embarazadas que tenían riesgo que podían hacer sus hijos enfermos. Eso es dramático. Pero cae oportuna la minga porque en horas de la noche llovió y mucho en Santa Cruz. Vamos a revisar estos cuadros, por favor, para ir entrando en contexto, por favor, sobre el balance de lo que fue esta actividad que había movilizado a más de 22.000 personas. Este es el último informe según autoridades, entiendo que de gobernación. Dengue, SICA y Chikungunya. Últimos resultados de la gobernación. Dengue, 455. 303 en ciudad y 145 en provincia. Chikungunya, 690. Estas son las personas que padecen estas enfermedades. 435 en ciudad, 255 en provincia. SICA 32, 25 en ciudad, 5 en provincia. De los cuales 5 son en Portachuelo, 1 en Camiri y 1 en la Guardia. Ante estos datos, es lo que usted nos dice, doctor. Lo que se buscaba era como que frenar el aumento de casos que venían lento, pero aumentando, ¿correcto? Perfectamente, estaba aumentando. Lo que queríamos es frenar y mitigar lo más posible, porque si reducimos los criaderos, reducimos los mosquitos, reducimos la transmisión y reducimos los casos graves que pueden ocurrir. De modo que esta minga realmente ha sido muy pertinente hacerla y ha creado cierta cultura también en la gente. La gente tiene que pensar que cada semana tiene que hacer esta limpieza. No puede esperar que hagamos grandes mingas. Cada semana la familia debe dar media hora, digo yo, de su tiempito, un domingo antes de salir a hacer su descanso semanal. Una limpieza de sacar como lo han hecho ahora, sacar todos los criaderos y eso ayudaría mucho al control de estas tres enfermedades. Permítanos, por favor, doctor, escuchar el informe del municipio a través de Macruz en relación al balance de esta minga. El resultado ha sido bastante positivo. Nosotros iniciamos hoy a las 8 de la mañana con el tema del centro operativo logístico que lo hicimos en el cuarto de Niño del Camógromo, en la cual se lanzó todo el potencial de maquinaria de equipo que sumaba cerca de mil unidades que están dispersas por toda la ciudad. Inicialmente me reportan que se han recolectado cerca de 3.000 plantas y 5.000 toneladas, que es lo que se ha estado recolectando, los cuales van a ser trasladados a los centros de acopio temporales. La ciudadanía cumplió desde sus casas, eliminando y destruyendo todos los posibles criaderos de mosquitos. Ya se abandija y por acá hay muchos mosquitos y siempre es bueno botar las aguas podridas, porque ahí se crían los mosquitos, los bichos y eso no es saludable para las personas. Estamos cumpliendo, para que no haya muchos mosquitos tenemos acá y eso queremos la limpieza sobre todo, para que no tengamos tantos mosquitos y tantas enfermedades. Bueno, la idea era no mover tanta basura porque a veces la gente se saca una cocina, cosas que no estaban fuera de contexto en relación a los criaderos. ¿Cuál es el balance, doctor? El balance es que hemos movilizado más de 10.000 personas seguramente y hemos podido llegar a las viviendas, las familias se han movilizado, han sacado los criaderos de mosquitos, que es el objetivo, reducir al mínimo los criaderos más que sacar otra basura. Me llama la atención lo que usted dice, se pudo trabajar en la cultura de limpieza en la gente. ¿Cómo hacer para que se siga trabajando en este tipo de cultura? Tenemos que pensar en que el factor de riesgo para estas tres enfermedades está en el hogar. Definitivamente el mosquito es casero, citadino, por tanto, tenemos que pensar que por lo menos cada semana, yo estoy diciendo 20 minutos, media hora de su ocio del día domingo, de su descanso, nos den para hacer la limpieza semanal. No son tan cachivacheros, ¿no? Es cachivacheros, es increíble. Aquí en las zonas periféricas vemos los patios, al fondo del patio siempre está lleno de todo de recipiente. Ahora, vemos en imágenes, por ejemplo, en el periódico el montón de llantas que han podido acumular. ¿Qué se puede hacer con tanta llanta? Es un tema que tiene que hacerse una política ya definitiva de reciclaje de estas llantas. En otros países desarrollados las llantas las reciclan haciendo asfalto, sacando aceite, y otros para relleno, para tajamares, etc. Una serie de usos. Acá, Emma Cruz tiene como, según ellos, más de 3 millones de llantas ya en Normandía almacenadas. Y claro que hacen tratamiento, están con tratamiento para que no críen los moquitos. ¿Se tendrá que trabajar en la cultura del reciclaje? Hay que crear, hay que... En autoridades y ciudadanos, digamos. Sí, claro. Pero no solamente eso, sino que la gente tiene que pensar que es mejor que la llanta no esté dentro de su casa, sino en Normandía, aunque sea. Ya está lejos de la ciudad, digamos. Aunque claro que algunos vecinos de la zona pueden quejarse también. Pero como están bajo tratamiento, ya no hay tanto riesgo. Sin embargo, se va a ir acumulando más y más. Entonces, en todo caso, si no quieren botarla por alguna razón, tiene que estar bajo techo y seco. Oportuna la amiga, entonces, porque vino antes de la lluvia y tendrá que trabajarse de aquí más en la cultura de la limpieza y, por supuesto, que el reciclaje. Doctor, muchas gracias. Gracias a usted, Jorge. Muy amable. Que le vaya bien.